Lo que estamos planteando es que solos no podemos hacer ese camino, pero también para poder hacer ese camino, para construir otra Europa, tenemos también que recuperar nuestra soberanía nacional, nuestra capacidad a poder decidir nuestro futuro. Y eso hacerlo juntos como pueblo. Que lo que estamos planteando es la construcción de un proceso de unidad popular por abajo, que ahora mismo se está concretando en que más de 120.000 personas ya estén inscritas en un proceso constituyente como el que estamos lanzando en Podemos. Que estamos planteando que lo que queríamos hacer el 25M era algo muy sencillo. Las elecciones del 25M era hacer así, buh, buh. Que era darles un susto. Porque estábamos hartos de tener miedo a todo. De tener miedo a perder el trabajo. De tener miedo a perder nuestra casa. De tener miedo a perder nuestra dignidad. De tener miedo a no poder pagar la educación de nuestros hijos. A no poder ponernos enfermos. Que ellos, los que nos gobiernan, no son como nosotros. No tienen miedo a estas cosas. Y el problema es que el miedo genera un país de súbditos. Y nosotros estábamos hartos de ser súbditos. Y que hacer política, que es al final lo que planteamos desde Podemos, hacer política desde abajo. Hacer política de una forma profana. Hacer política todas y todos es lo único que iba a poder permitir que saliéramos de la situación en la que nos encontrábamos. Y ese llamado a hacer política no es solo para el pueblo español. Es para todos los pueblos que quieran construir una Europa diferente. Una Europa solidaria. Una Europa digna que expulse a los indignos que nos están gobernando. Y para eso hemos nacido. Tenemos un año para tomar el gobierno. Un año. Nos dijeron, el 25M nadie nos daba cinco eurodiputados. Y entonces vino toda la prensa y nos dijo, estaréis contentos. Y le dijimos, no. Nosotros salimos al partido a ganar. Nosotros salimos a jugar a ganar. Nosotros salimos a echar a la casta que nos gobierna. Hemos salido a cambiar Europa. Cuando la hagamos, estaremos contentos. El 25M perdimos. Pero les hicimos buh. En las elecciones generales, el miedo va a cambiar de bando. Muchas gracias. Gracias.